Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida Y déjales que hablen mal, se mueren de envidia Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo ¡Vamos! Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos tuyos, solo guardé dos y una botella Y si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida Y déjales que hablen mal, se mueren de envidia ¡Yo era ateo! Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo, por su milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo, por su milagro bajo del cielo Yo era Teo, pero ahora creo ¡Dale! 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 Yo era Teo, pero ahora creo, por su milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo, por su milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo, por su milagro bajo del cielo Yo era Teo, pero ahora creo Dale que suena la perco y dice Escucha, la perco del día de lo grifo Dice, este tema suena así De esta manera, dale Eso, me levantan las palmitas todos Vamos, vamos, vamos Para la chucha y presente, vamos Eso dice La situación es difícil Y aguantar yo no puedo Ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Y cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Y cómo decirle Que sin ti puedes seguir De cómo fingir Para que no se den a mi cuenta Y que desde hoy ya no estarás junto a mí Oh, 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 oh Es mi corazón que no lo quiere aceptar, pues le hace falta tu cariño y tu calor Y dime cómo aguantar el dolor, cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti voy a seguir, cómo fingir para que no se den en mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Cómo explicarle al corazón que hoy te vas, cómo decirle que sin ti voy a seguir, cómo fingir Para que no se den en mi cuenta, que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Monja Y que no pare, y que no pare, y que no pare Ven y dime si no volvemos a ver, la verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te quería antes Has cambiado muchas cosas de mí, y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir, baby creo que me gustas bastante Quiero que estés aquí a mi lado, sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loco, y de lejito se me nota Ya no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota, pero puedo sentir acá caramelado Tú me gustas demasiado, amo tus ojitos, si no lo tienes como culo Si le jode verlo junto, que se quede en el culo Ese bloc que tú manejas, lo tienes inmaculado Yeah, yeah, yeah Y si yo no sé mañana, si despertarás en mi cama Pa' que dejarla lo apagada, yeah Quiero que estés aquí a mi lado, sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loco, y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota, que no puedo sentir Muchísimas gracias ¡Aaah! ¡Ven ahí! ¡Tremendo! ¡Tremendo, eh! Gracias.